...partir un informe de lo sucedido. En su mayoría turistas, muchos otros transportistas tuvieron que ser asistidos por gendarmería, por vialidad nacional, por la gente del ejército. Este es el informe. Nos encontramos en Uspallata para comentarles acerca de la situación que se está viviendo en alta montaña con todas las personas que han quedado varadas. Y el inconveniente se da en función de que el transporte de carga que iba subiendo, que desearía, se produce un inconveniente precisamente por la nevada. Se forma una V, una tijera de dos camiones que lamentablemente impiden el paso y ahí es donde quedan precisamente todos estos vehículos varados. Se estuvo trabajando con vialidad nacional toda la noche e inmediatamente se coordinó con lo que es la patrulla de rescate. 14 hombres preparados, sobre todo en situaciones muy complejas como esta. e hicieron un relevamiento en todos los vehículos que están ubicados precisamente en la zona de lo que es la curva de soberanía hasta las cuevas. Quienes tienen la coordinación a cargo, quienes dicen quiénes pueden subir, los gobiernos nacionales, tanto de Argentina como el gobierno nacional de Chile. Ellos son quienes determinan. En esta situación lo que se produjo fue una ventana, en un periodo que se podía pasar. Lamentablemente los imprevistos, como esta posición de los camiones que hizo que no pasara más nadie, porque si esto no pasaba, es muy probable que todos los autos que están allá podrían haber pasado y llegado tranquilamente. O sea, esto fue un imprevisto. Estamos hablando en el trayecto de las cuevas y la curva de la soberanía, que quiero decir que quedó toda esa cantidad de vehículos precisamente por una situación de un camión que hizo una tijera. Cuando estoy hablando de un camión, estoy hablando de un semirremolque cargado y otro semirremolque que trató de sobrepasarlo y al llegar al mismo lugar también quedó atravesado y esto hizo que las dos manos de circulación ida y vuelta quedaran totalmente bloqueadas. Nosotros llevamos más de 12 horas aquí y prácticamente ya se nos ha gastado el dinero y estamos pasando frío, tenemos pura fogata toda la noche. Han habido tres desmayados desde ayer a la tarde hasta ahora en la mañana que los hemos estado socorriendo nosotros. Estamos juntando nieve y la estamos tratando de derretir para poder tomar. Así que la situación acá, nosotros estamos muy arriba. Bueno, es muy estresante por supuesto, por las nenas porque un habitáculo tan pequeño como el auto, pasamos 16 horas arriba, sin agua, sin comer, porque nosotros veníamos a almorzar acá, iba a almorzar acá en Mendoza. Ustedes venían de Santiago. De Santiago de Chile. Pero sabe que hay cosas que hay que rescatar, por ejemplo, la policía, los rescatistas policía, gendarmería, vialidad, los camioneros, el ejército. Oiga, pero toda gente muy preocupada para se preguntar si necesitan algo, caminando y no siento caminando. Es algo que no siento que se agradece muchísimo. Y cuando se llama, y la nieve empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y cuando nos vinimos, la nieve estaba a la altura de la ventanilla. Al punto de que cuando se llama una de las chicas tuvo que bajar por la ventana. Salí por la ventana porque no podía salir. Y veníamos por paseo y nos pillamos con este temporal que la verdad no lo esperábamos. Y para nosotros fue devastador. Fueron muchas horas, 16 horas allá arriba, con el auto tapado en nieve. Así que la verdad no era el mejor escenario. Muy nervioso. Yo tuve varios momentos de colapso. Y don Salvador acá me ayudaba mucho porque la preocupación y la incertidumbre de saber qué iba a pasar, de que las niñas podían tener hambre. Estábamos rodeados de nieve, no podíamos bajar a si queríamos hacer, no sé, nuestras necesidades o a comprar algo, etc. Entonces todo, la verdad que era muy angustiante y preocupante. De la acción que llevó a cabo Gendarmería, el ejército argentino, Vialidad Nacional, la Municipalidad de la Acera, Defensa Civil y el excelente trabajo profesional que llevó a cabo la patrulla de rescate, que subió y tuvo contacto puntualmente con todos los vehículos que estaban parados desde lo que era la zona de la curva de soberanía hasta las cuevas. Bueno, el trabajo de Vialidad Nacional ha permitido movilizar precisamente esos cinco camiones que estaban interrumpiendo el paso y se ha abierto una brecha para poder evacuar precisamente a todos los vehículos y todos los turistas que se encuentran en la zona de Cuevas. Este es el colectivo que está llegando con los varados en este preciso momento. Terrible lo que pasó allá arriba, que no nos tendrían que haber dejado autorizado Cata a que saliéramos. ¿Usted iba en colectivo? Yo vengo de San Juan, tomé el Cata acá en Mendoza, salió a las nueve de la mañana, cuando llegamos a la aduana argentina ya estaba la nieve terrible. ¿Estaban allá arriba de un colectivo? Sí, pero gracias a Dios, bien. Desesperante, me imagino. Sí, sí, muy angustiada. Te digo que la verdad es complicado porque mucha combustión, estábamos adentro del túnel y no se podía respirar y, bueno, no teníamos agua, después nos llevaron dos litros para el colectivo entero, gracias a Dios que lo llevaron. Y sí, con frío, nervios, los chicos por ahí medio descompuestos. Íbamos en un colectivo hacia Chile y, bueno, por problemas de la nevada, todo, no se nos complicó. Estuvimos varados cerca de las cuevas, más o menos desde la una de la tarde de ayer, así que, bueno, hoy a las cuatro y media de la madrugada, Gendarmería nos fue a rescatar. ¿Ustedes son turistas? Somos turistas de Rosario, sí. 16 horas varadas tuvimos. Pero, bueno, gracias a Dios. ¿Estaba en vehículo particular? No, no, en un colectivo. Sí, sí, sí. ¿Iba a Chile? No, no, en un tour venimos. ¿En un tour? Sí, sí. Pero, bueno, gracias a Dios estamos bien. Gracias.